Señora, ¿usted es uruguaya? Sí. Hasta el caracú. ¿Qué es el caracú? El caracú es un hueso que se come, que tiene adentro, como el tuétano se llama. Bueno, pero sí, yo soy de acá, nací de acá y defiendo esta tierra a muerte. Muy bien. ¿Ustedes quieren saber el puerto? Sí, va, pero está allá, ¿no? Ahí, ahí lo tenés, ahí. Ahí, ahí se ve. Muy amable, muchas gracias. Ecuador, Chile, Argentina. Ah, los tres, no. Los tres países. Y Uruguay, ahora, mire, estamos todos acá. Uruguay, Chile, Ecuador y Argentina, ¿ve? Estamos todos juntos. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, chau, chau. Bendiciones.